Dentro del manto epistolar de la máxima creación de Bram Stoker, las delgadas líneas divisorias entre la realidad y la ficción son siempre oscilantes. En esta segunda entrega de la serie de los castillos en Transilvania, nos enfocamos ante una de las edificaciones más influyentes para el caballero de Dublín en su travesía hacia la creación del vampiro más famoso de la historia. Probablemente el castillo de Bram en Transilvania fuera quien casi en su totalidad inspira la guarida del conde Drácula. De este castillo hablaremos después, ya que existe el castillo Puenari. Hasta nuestros días se conserva muy deteriorado, en ruinas prácticamente. Ubicado en el distrito de Argues en la zona de Valaquia en Rumania, el castillo de Puenari se alza a la vista sobre un acantilado justo a un lado de la carretera Transfagarassan, que asciende a los Cárpatos. Por curioso que parezca este castillo no está en Transilvania. La colindancia con la zona de Valaquia es la que lo arropa en lo alto de este precipicio de roca escarpada y vistas majestuosas. Su construcción fue realizada por los monarcas de la zona en el siglo XIII y hacia el siglo XIV fue incluso considerada una especie de ciudadela de gobernantes de Besarabia. Hacia sus casi 200 años de existencia, el castillo de Puenari quedaría en ruinas, abandonado por sus antiguos propietarios. Y en el siglo XV fue restaurado, y no sólo eso, reforzado y rediseñado por ni más ni menos que nuestro querido amigo y conocido príncipe, Vlad III el Empalador. Él mismo ideó una estructura que reforzaría la edificación en ruinas y lo acondicionó de tal manera que fue una auténtica fortaleza, imponente en todo lo alto del valle, y que si lo imaginamos en todo su esplendor, bien podemos situarnos en ese castillo oscuro de paredes tan altas como las montañas, con torres enriquecidas de misterio. Y que sin duda al contemplar todo el complejo, bien vendría a nuestra mente el momento en el que el conde recibe a Jonathan, y lo invita a pasar dejando fuera un poco de la felicidad que trae consigo. En la crónica de los Cantacucino, que es un acervo cultural literario humanista rumano, existe un relato que nos narra cómo Vlad Drácula lleva a cabo una terrible venganza en este su castillo. Los antiguos boyardos de Valaquia, Moldavia y Transilvania que asesinaron al padre de Vlad, Vlad Drácula, y a su hermano Mircea II, fueron invitados a una gran cena en la Pascua de 1459. La aristocracia fue persuadida por Vlad para que llevasen sus atuendos más exclusivos al castillo de Poenari, partiendo de la cita de origen antirboriste. En algunos de estos relatos se menciona que llevándolos de manera obligada hasta las ruinas en Poenari, los utilizó de manera violenta para que hicieran la reconstrucción de la fortaleza, dejando sus lujosas ropas reducidas a harapos y cayendo muertos uno a uno por tanto agotamiento. Otra versión nos relata que no sólo utilizó a esta bandada aristocrática en la reconstrucción del castillo, sino que después de la gran cena pactada, ordenó la ejecución de todos ellos, sin importar incluso que fueran mujeres y niños, destinados a perecer en su más terrible actividad, la de ser empalados vivos. Sin duda y aunque sólo lo veamos como algo muy lejano a nuestros días, las atroces artimañas de Vlad bien nos remiten a esa trillada frase de la realidad superando a la ficción. Y aunque la ficción de Stoker es sólo eso, un dejo de sensación real siempre nos recorre por la piel al leer y releer la novela, llevándonos incluso a imaginar el suceso como real, justo ahí incrustado en algún momento de la historia, en esos mismos escenarios. El castillo de Poenari cumpliría así su actual destino y tras la muerte de Vlad fue abandonado otra vez en 1476. Debido a su tamaño y la zona donde está ubicado, tomar su control fue difícil. En 1888, un deslizamiento de tierra derribó una de las partes laterales de la estructura, cayendo los pedazos de paredes, murallas y torres dentro del caudal que circunda el valle, el río Arguez. Tras estos sucesos, la autoridad ha decidido darle conservación, restaurándolo de alguna de sus paredes y torres, que hasta el día de hoy son un apasionante atractivo turístico. Aunque eso implique que para llegar a sus cercanías, tengamos que subir 1500 escalones.